Te sentí venir Como un fuego ardiendo dentro de mí Nada pude esconder Tu mirada inundaba mi ser Y mi corazón Al oír tu voz te perteneció Y eso fue amor Que a primera vista siempre tuve El poder de tu amor Te sorprendió Y me llenó El corazón El poder de tu amor Llegó mi ser A conocer La libertad ¿Cómo comprender Que me amabas y aún no pude ver? Por mi distracción Me perdía de tener tu amor Ahora que te tomé Olvidarme de ti jamás podré Necesito de ti Más que el aire para poder vivir El poder de tu amor Me sorprendió Y me llenó El corazón El poder de tu amor Llegó mi ser A conocer La libertad ¿Cómo pude vivir tanto tiempo Separado de ti? Por tu forma de amar me hace sentir Que puedo volar Que puedo volar El poder de tu amor El poder de tu amor Me sorprendió Y me llenó El corazón El poder de tu amor Llegó mi ser A conocer La libertad La libertad El poder de tu amor Me sorprendió Y me llenó El corazón Y el poder de tu amor Llegó mi ser A conocer La libertad El poder de tu amor 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 El poder de tu amor